Para mí es una alegría bárbaro porque es mi segunda vez que estoy en la selección de FADIN. Ahora como no es todavía convocado, pero entre todos es lindo tenerlo en casa con la Olimpiada y acá dentro de la universidad es mejor todavía. También compartiendo con algunos compañeros de los zorros. Sí, en total somos cuatro de los zorros. El equipo casi completo está convocado, pero sí, están Seria Santi, Ontivero, Carlito y Nahuel, ellos son los integrantes de los zorros que hoy en día están acá pasando. Recién hoy nos integramos al grupo porque empezaron a llegar ayer de viaje y todo para que sea la concentración, se arrancó la noche de mañana la concentración, así que estamos contentos. Jorge, ha sido uno de los que comenzó con esta movida para que esto llegue a Río Cuarto. ¿Te acordás de cómo fue ese momento? Bueno, el año pasado empezamos con Claudio un proyecto de básquet 3x3 y bueno, empezamos porque éramos cuatro chicos nomás que les gusta el básquet, que hoy en el momento están acá en el convocado. Y de ahí, bueno, se fue dando que se empezaron a su mamá chicos, ya no eran para un básquet 3x3, se saltó al básquet comercial y de ahí, bueno, se dio la oportunidad de hacer un par de amistosos con el club Alberti, con también el club de San Basilio y Le Valle, se hicieron una convocatoria y después saltamos a la Superliga que no lo esperábamos por la convocatoria, éramos ocho y bueno, después se sumaron un par de voluntarios más que fueron exjugadores de otro club que lo dieron una mano. ¿Y cómo fue esa experiencia de la Superliga? Y no esperábamos ese, digamos, de ese salto grande con los chicos, pero se dio la oportunidad y bueno, fue hermoso, fue hermoso, que dentro de todo fuimos de peor, mejorando todos los partidos, que terminamos perdiendo por un punto nomás para entrar a la desplata. Así que, pero bueno, fue hermoso, en particular. Fue muy importante para ustedes para ir creciendo y para tener un roce distinto al que quizás tengan otros a lo largo del país. Sí, sí, nosotros gracias a Dios fuimos creciendo mucho, fue muy grande de empezar con chicos que no sabían nada competir, fue también lindo porque ellos también progresaron, nosotros también mejoramos y trabajamos mucho en el equipo, porque eso es lo que es la idea de trabajar y que se viera, porque en parte no se ve lo que hacemos los chicos por ahí en los crues, lo ponen un ratito y después no lo ponen más. Esta vez demostramos que el equipo se formó para encontrar el rumbo que nosotros buscamos, digamos, pertenecer con alguien, digamos, en un equipo que lo sumen. Y eso fue muy lindo para todos, digamos, en sí y en todo el equipo. Gracias. Gracias. Gracias.